Atento, arrancan las competidoras de la sexta competencia, la partida es algo lenta para Ticket to Heaven, se queda en el último lugar, salta rápidamente Uquillo a tomar la punta, ataca por la parte externa la Niakea Star, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece la Igua A Little Love Unlock, en el cuarto intenta movilizarse Cascade Park junto a la número 4, la Igua Joder Danjuli, mientras que la número 3, la Igua Ticket to Heaven, se ha quedado en la última colocación, Uquillo está adelante, La Niakea Star está en el segundo a cuerpo y medio, en el tercero a Little Love Unlock, en el cuarto intenta meterse Cascade Park, más atrás aparece la Igua Joder Danjuli, mientras que la número 3, Ticket to Heaven, está en el último puesto, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros está en punta, Uquillo con Christian Torres, presiona la Igua Joder Danjuli, en el tercero se viene acercando la número 4, la Igua Joder Danjuli, luego trata de hacerlo por dentro, Little Love Unlock, en el quinto se queda Cascade Park, mientras que la Igua Ticket to Heaven está en el último puesto, 48-1, el parcial para la media milla, Uquillo en punta, ataca la Tordilla, La Niakea Star, se le coloca solamente a cabeza, en el tercero la expectativa aparece la Igua a Little Love Unlock, en el cuarto por la baranda trata de meterse Cascade Park, en el quinto intenta movilizarse la número 4, se quedó el Ticket to Heaven, en el último puesto, pasó La Niakea Star a la punta, ataca el 6 y desde el cuarto mejor el 5, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Free Park, domina La Niakea Star, ataca, Little Love Unlock y por la parte interna se cuela la número 5, pasó a la punta el 6, Ataca el 5, Cascade Park contra la punta, Cascade Park contra el 6 que se defiende, domina el 6 por la parte externa, Cascade Park por la parte interna, inmensa, aquí viene la raya, por dentro ganó la número 5, Cascade Park, segundo, Little Love Unlock, tercero, Uquillo apareado con La Niakea Star, hay fotografía, creemos que en el cabeceo ganó por dentro el 5. La Niakea Star, hay fotografía, creemos que en el cabeceo ganó por dentro el 5.